Pues entonces vamos a ir al turrón, ya tengo el logito en SVG, lo voy a poner aquí, cuando le importo me hace esto, que lo super detesto, pero venga, ahí está, entonces esto lo voy a sacar fuera, esto ya no lo necesito, y vamos a ver que tamaño tiene que tener este. Vale, aquí está súper grande, para eso está en la guía, y ahora lo voy a hacer chiquitico. Yo creo que igual admite un poco más, por ejemplo 200, no, 200 demasiado, 170. Como es más estrechillo yo creo que no pasa nada si lo hacemos un poco más grande, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a poner ahí. Ahora esto, tengo que hacerle un frame, ¿no se hace así? Ah, vale. Y este lo voy a llevar aquí, y este lo voy a llevar aquí, 900 por 315, como los otros, exactamente igual que este, lo voy a poner en blanco, y esto va a ser, ahí está, y lo vamos a hacer un componente, y lo voy a quitar de aquí, y me voy a ir a donde tengo todos los logitos, y lo voy a poner aquí, está a 100 y a 106, vale, y esto aquí lo vamos a llamar, vale, la idea de tenerlos todos así, es que luego en cada portada puedo venir y decir, ahora no quiero este, quiero este, y lo voy cambiando, y ya veo si, igual si, depende de la portada que sea, pues igual necesito ponerle una sombrita, o no, y eso ya lo veremos, pero la idea es tener los componentes, y luego lo voy poniendo en la portada para web y para Instagram, como esta, o como esta, pues ya está.